Un, dos, tres Y yo que me la llevé al río Creyendo que era soltera Pero tenía marido La luz del entendimiento me hace ser más precavido Sus budos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad Quien es hombre Y la otra mitad Quien es el hombre Y aquella noche corrí El mejor de los caminos Montado en potranca fina Sin riendas y sin estribos Y no quiero decir por hombre cosas Cosas que ella me dijo Porque teniendo marido Me dijo que era soltera cuando la llevaba al río Era una noche de luna Bailaba Y ella me dijo con Qué cosa Con locuras Yo le pregunté Y ella me contestó Sí Ya Mis carizas no son buenas Ya no soy nada para ti Ya Me tragué con otro hombre Ya no soy nada para ti No soy nada para ti Porque no quiero decir por hombre No soy nada para ti Conta amor Es una noche para ti Si bien sabes que te quiero Si bien sabes que te quiero Vuelve aquí Yo vuelve aquí Y no busques otro sendero Te perdono amor Que sin tu amor Se me parten Asunción, Paraguay Roja y Ju ¿Saben? Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste sueltas Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo Cruzándome de brazos Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Una cosanta maldición No Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Y vive Sin años contenta Sin años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios No te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Por la gloria de mi madre Que no te guardo rico Más como tu novio Más como tu novio Más como tu novio es rico Teniendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde como te lo digo yo Porque querido Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Lo que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo No Conta Si bien sabes que te quiero Voy a mí Te perdono porque Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón Un, dos, tres 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 Un, dos, cuatro Gracias por ver el video.